Y ya comenzaron a funcionar los nuevos semáforos de la Glorieta de la calle 10 en Guayabal. Esto para garantizar la seguridad de los peatones en este cruce vehicular. En la Glorieta de la 10 con la avenida Guayabal, fueron instalados ocho nuevos semáforos para reorganizar los flujos vehiculares que confluyen en este punto y que representaban altos índices de accidentalidad para los peatones. En este momento nos encontramos afinando un poco la programación semafórica. Sabemos que es un poco complejo porque las Glorietas tienen muchísimas maniobras. Los flujos vehiculares pretenden ingresar a la Glorieta y también utilizar cada una de las direcciones que se requieren hacia sus destinos. La semaforización de este sector en la Comuna 15 fue priorizada por la comunidad como parte del presupuesto participativo, pues allí se movilizan gran número de peatones que se dirigen a la estación poblado del metro. Ha mejorado mucho por el sentido de los peatones, que ya no es tan difícil, no es tan peligroso de pasar. Me parece que ha mejorado bastante la movilidad porque antes los carros simplemente se atravesaban y a uno le tocaba bastante difícil y más, por ejemplo, yo que me muevo en bicicleta. Algunas veces tuve problemas acá con carros que se le tiran a uno. Los comerciantes del sector, sin embargo, aseguran que aún los conductores no se acostumbran al cambio. Siempre se ha visto como más tráfico, más trancón y los señores del tránsito como que se ven que están más atentos porque hay mucho trancón y como hay trancón, pues también se forman muchos choques. Para la instalación de los semáforos fueron invertidos 317 millones de pesos.